Gracias. La o el sustituto de Yolanda Martínez, directora de Procompetencia, podría juramentarse la próxima semana. El Consejo Ejecutivo de Procompetencia venció el pasado 16 de septiembre y su titular, Yolanda Martínez, renunció del puesto cuando venció su periodo. Por eso, el presidente Luis Abinader envió un grupo de profesionales para que sean evaluados. Entre los postulados están Iónides de Moya Ruiz, Fiordaliza Alduey, Danyera Ramírez, César Gómez y María Elena Vázquez, hija del ministro de Interior y Policía Jesús Vázquez Martínez El Chu. De hecho, cuento con una especialidad en Derecho y Política de la Competencia por la Universidad Leat University de Costa Rica y además en mi ejercicio profesional como abogado litigante. Explican por qué quieren el puesto. Porque ahí los propuestos también son bastante capaces. Lo importante es que se elija a alguien que haga la labor que se espera por la institución. Procompetencia tiene una función muy relevante en el mercado dominicano porque es, además de ser el órgano que es rector de las principales políticas en materia de competencia. La Comisión de Diputados que evaluó a los aspirantes tendrá todo listo para la próxima sesión de la Cámara Baja. La próxima sesión será el martes, pero ya para mañana estará lista y le llegará a la Comisión Coordinadora. O sea que en la próxima sesión hay director de Procompetencia. Si Dios quiere. La escogencia de los miembros del Consejo Directivo de Procompetencia es una atribución exclusiva de la Cámara de Diputados. Procompetencia es una entidad que busca regular los mercados y que las empresas compitan en condiciones iguales. Buenas noches.